Música Compalucío Pineda le dedicó su corrido Música Moniega que fue mañoso cuando estuvo en el otro lado Que movía varios kilos y que andaba bien pesado Por lo que cayó en las rejas del gobierno americano Música Destapate otra bucana, hay que gozar de la vida Que me toque impecable los corridos que le pida Y de ahí para adelante, para arriba y para arriba Música Y ahí le va con Compalucío Pineda Su corridazo viejón y puro impecable Música Le gusta la vida recia, puro corrido pesado Dice puro pa' delante, los business que se ha aventado No le teme a los retenes, bañoso los ha burlado Música Le trae muy gratos recuerdos Estos hermosos estados A Yohua y California Arizona y Colorado Le trae en su corazón A la ciudad de Chicago Música Ya voló el águila real Va directo al otro lado Llega a saludar mi gente Porque no los he olvidado Pronto me verán paseando Donde siempre me he paseado Música Música Música